Buenas noches gente, pues aquí estoy repitiendo donde nos quedamos el último día Esto era 9, 3, 7, que me habían matado por incauta Aquí tenemos la mira de la pistola, lo estoy repitiendo Lo que sí vamos a hacer es combinar esto, combinar esto, dejarlo aquí y esto combinarlo con esto Vale, y esto con esto, vale, y nos vamos Seguimos, seguimos donde lo habíamos dejado No, no, de verdad es que son súper rápidos Vale, bueno, pues nada Todo por coger una cajita Esto nos lo vamos a cargar Lo que pasa es que no te deja combinar Esto era la pólvora grande Y yo tenía otra pólvora Esta era la combinación ¿Veis? Aquacure Del farmacéutico Vale, ahí es donde está la caja Vale, aquí no me ha caído Joder Mórete ya Es que como el Resident Evil no es lo mismo Vamos a hacer Para el cuchillo no es igual El Resident Evil 2 Pues, joder, no me lo puedo creer, de verdad Me lío, ¿sabéis? Quita, hija puta Es un poquito cabrona, tía Vale Este mozo Nos vas a dejar pasar Aquí hay mucha gente A ver si los lío para acá ¿Quién queda? Joder, la pava esta Es que es pesada como ella sola, ¿eh? Estoy aguantando Me van a volver a matar Me voy a enfadar Conmigo misma No sé si aquí había Misión de pistola Aquí necesitamos Las cizallas No me van a dejar cogerlo, ¿eh? Vúlbora Vúlbora Porque no sé si es donde estaba la cizalla Ahí no voy a entrar Y por ejemplo Estas cosillas No sé cómo se Vale ¿Qué hacemos? ¿Reservamos? ¿Y esto? Vale, guardar Esto no lo vamos a guardar Estaban aquí, ¿no? Las cizallas ¿No estaban aquí? ¿Y el cofre este? Oh Joya Oh, joya Diría que podría encajar en algo Ya Pues no sé si dejarlo aquí Vale, pues seguimos adelante Aquí Yo creo que en la demo Sí estaban las cizallas Ahora no me acuerdo Por dónde he venido Yo creo que por aquí Es que no quiero Al otro lado Por lo menos en la demo Nos enfrentábamos con Nemesis No le quiero Tener por aquí De momento Joder Joder, es que ni con mira ¿Eh? Putos zombies De los Cojones Vale Vale, esto era La subestación Otro Manual ferroviario De Kite Bros Estaciones en las que Pasará el metro Además de las vías Utilizadas Una vez que la corriente Vuelve a activarse Use el panel de control Para confirmar las estaciones Si la ruta ha introducido A no segura Se produjo un error Claro Tenemos que encender la luz Anda Mira quién está aquí Hola, Charlie Vale Pues tenemos varias cosas Que podemos coger ahí Esta es la manguera Nota de empleado De la estación En estos últimos días Las cosas se están poniendo Cada vez más violentas Me he agenciado Una escopeta Para cuando lleguemos Al límite La he dejado A buen recaudo En el expositor de armas Así estará a salvo De ladrones Mientras yo busco Más cartuchos Si todo se va a la mierda Corten la cadena Y cojan esa arma Del demonio Rezo porque salgamos Con vida Ya Pero ¿y dónde está la cadena? O sea ¿Dónde está la cizalla? Aparte que ya no me va a caber Pero bueno Pero no tengo Y quiero la escopeta ya Que susto me ha dado De verdad Muérete, hombre Muérete ya Cancino Qué tío más pesado Vale Vale, pues No nos va a quedar Otra que Que venir por aquí Vamos a grabar primero Pero Yo juraría que las cizallas Estas están Por lo menos En la demo Otra cosa es el juego Claro Vale Vamos a hacer Una cosa Como todavía No tenemos la escopeta Vamos a dejar Esto aquí Y Vamos a coger Un par De hierbas Y vamos a combinarlas Por si acaso Porque vista la progresión Que llevo Vamos Sobrescribimos esta Personaje Jill Vale Pues nada Ahora sí que sí Tenemos que venir por aquí Ah Ah ¿Y dónde está? Vale ¿Veis qué paso De esa gente? Nos vamos por donde La escalera Ya por aquí La escalera ¿Dónde era la escalera? Sí Que no sé si me dejará Claro Pero no, no O sea No, no me lo creo Que llegue No me lo creo Honestamente Andá Le quito Bueno Pues uno menos Aquí me he cargado ya Los zombies estos Que habían pululando Así que Genial 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 Vale Aquí tenemos pólvora No No la voy a coger ¿Qué hago? ¿La cojo? Voy a coger esto Sí Vale Ah ¿Y hay algo más Por aquí? Sí Vamos a grabar Antes de Somewhere in here ¿Qué? 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 ¡No me vej من de repressión! No, 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 wait, por favor! ¿Qué diablos?! Fueron infectado. Debo haber sido infectado. Estas llaves sonidos. No me haya extraños, muchos de ustedes rotos. ¿Y que es? UBCS que maten sus propias? De que hubiera perdido. Es super thruja tu esperanza de sentimiento. Volviendo a lanavacoria Bajada. No necesito un corazón como tú que estén en el camino. Vale, lo que sí voy a hacer es ir a por la escopeta. ¿Esto se podrá quitar con la cizalla? No creo, ¿no? No. Pues yo me voy a por la escopeta. Digo, digo, algo. Aquí no podemos hacer nada todavía, ¿no? Aquí no había cadenas de nada. Nada. Están los candados esos. Que supongo yo... No, por aquí no. Supongo yo que tendrán armas y riñoneras. Supongo yo, ¿eh? No me había olvidado este. Pero sí. Y yo me agasta mi munición. Venir, venir. Venir. Gatito, gatito. Venir, gatito. ¡Uh! Otro gatito. Este para variar. Vale. Genial. Sobreescribimos. Genial. Genial. Sobreescribimos. Seguimos avanzando, gente. Espero que os esté gustando el juego. Ya sabéis, los likes, las suscripciones para apoyarme. Que vienen enormemente bien. Ven. No, lo que es mejor que os esté mintiendo. ¿Sobes el Gravity? Sangatito. Dolor. Hombre. Mucho. Un Hetero. Hombre. 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 puedo. Nota del electricista. Generadores públicos provistos por el gremio de electricistas de Raccoon City. Debido a los cortes de luz, el gremio ha decidido distribuir generadores eléctricos en varias partes de la ciudad. Utilícenlos si les hace falta, pero tengan en cuenta que estos generadores son de muy alto voltaje. Si alguno resulta ser golpeado o si se le disparase, cualquiera que esté cerca podría ser electrocutado. Añadido a mano. Entendido, si veis un generador soltando chispas, no os acerquéis. No hagáis nada estúpido, la seguridad es lo primero. Si alguien necesita un generador estropeado, tengo un montón para vender cuando todo este desastre acabe. Os haré incluso un descuento. Vuestro vecino Sam, el electricista. Nota de suicidio. 28 de septiembre. Oriente Medio, Europa del Este, África Oriental. En mis viajes he visto muchas versiones del infierno, aunque siempre me he sentido preparado para cualquier cosa. Pero este trabajo se suponía que iba a ser algo simple, dinero fácil, tal cual. Todo ocurrió de repente. Había 30 miembros en nuestro escuadrón, equipados con rifles de asalto de última generación. Y en 48 horas nos eliminaron a todos. He pasado por suficiente mierda como para saber que todo va a ir a incluso a peor. Pero ojalá esto fuera solo el principio. Puedo que sea un cobarde, no me importa. Esta es mi última vía de escape. Tan solo espero que mi cuerpo no se vuelva a levantar después de apretar el gatillo. ¡Vamos! 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 Ahí está. No hay nada por aquí, o sí. Púlvora. ¡Joder! 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 Podemos ir heridos para que ir normal ¿Esto lo podré unir a esto? No FAS del jefe de la subestación A todos los empleados, en respuesta a la violenta epidemia que sufre la ciudad Hemos interrumpido el servicio eléctrico intencionadamente Una vez que la situación esté bajo control, activen los cuatro interruptores cuanto antes Cuando lo hagan, activen el interruptor principal en la sala de control para reactivar el sistema Vale Los cuatro Estos cuatro Hay que salir Por fin Una riñonera en condiciones Vale Esto lo dejamos Esto lo dejamos Esto lo cogemos Y vamos a combinarlo Y vamos a grabar porque aquí No sé por qué me da Que vamos a tener un problema A ver Vamos allá Los cuatro Uy, esto ¿Qué es? Hierbas fuertes Funcionan Empezaba a pensar que Chad no iba a volver de su ronda Así que fui a echar un vistazo Y joder Antes de darme cuenta ya tenía como gusanos arrastrándose por mi ganganta No importa que las arcadas casi me diesen la vuelta Esos pequeños bastardos pasaban del tema Estaban dispuestos a no salir Me tambaleaba como loco hasta que la vi Una hierba verde Mi abuela me dijo una vez Que las hierbas verdes son un pesticida natural contra los bichos Así que pegué una Me las tragué ¿Quién lo iba a decir? Esos pequeños demonios Ya no querían estar allí Nunca me he alegrado tanto de vomitar Voy a volver a buscar a Chad Si alguien ve esto No olvides tomarte tus hierbas verdes Vale Hierba verde Hierba verde ¿Cómo entramos? A lo mejor es el diamante este No, es una ganzúa Que tendrá ese Joder Como no se subió a usar la cizalla esta A dar más viajes que un idiota Vamos a dejar las hierbas Estas de aquí Guardar Y ya está Vamos a volver a grabar Ahora sí Podemos cogerlo No me deja Ganzúa Y entonces esto no lo necesito para una puta mierda Ja, ja, ja Vale, chicos Pues vamos para atrás Voy a ir abriendo todo lo que he visto Tus problemas Déjalos Para disfrutar Ven a Resident Evil 3 Remake Ahora me salta el copyright Como me salta el copyright No sé si la canción tiene copyright Si no me disculpa Es para ver rock Encima que te hago publicidad Vale Vamos allá Que es un líder, ¿no? Como las babosas esas Del 2 Y no me he traído las hierbas Es que no me lo puedo creer A ver Jill, perdona Que es que se me ha ido He traído el spray Y se me han olvidado las hierbas Qué asco Vale Vamos a dejar el spray Y vamos a coger las hierbas Qué rico Esto es un laberinto ¿Qué es lo que se me ha ido? No hay forma de que pueda Cargármela ¿De verdad? Están por arriba A ver Uno Uno No sé muy bien A ver si las mato Si no las mato Dos ¿Puedo saltar? No Puta ¿Qué es lo que se me ha ido? ¿Por qué se me ha ido? Fija Está Te he oído, cabrona, te he oído Ahí hay otro Te he oído Te he oído Te he oído Te he oído Ahora no sé por dónde salir, si os digo la verdad Dos por uno No sé por dónde puedo salir ahora Madre de Dios Muy bien chicos, pues lo vamos a dejar aquí Episodio, buf, complicadete, eh He dado muchas vueltas, pero seguimos el próximo día No os lo perdáis, un besito muy fuerte Chao, chao, chao